¡Hola amigos y amigas! Llevo varios días aquí en San Luis y aprendí muchas cosas. Aquí las y los potosinos aman y respetan la naturaleza. Son personas de tradiciones, pero también se atreven a probar algo nuevo cuando las fórmulas viejas ya no funcionan. Llegó la hora de que las mujeres prueben la libertad de decidir sobre sus cuerpos y de que no criminalicen a los jóvenes por andar bien impuestos. Es hora de que nos tratemos con amor y respeto. San Luis Potosí, anímate a probar la libertad. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.